Ellos son los chupetones ¡Gosla, gosla, gosla! ¡Aguéete, cabrón! ¡Gosla, guosla, guespa! ¡Escuchad! ¡Gosla! ¡Gosla, guosla! ¡Eso, baila! ¡Eso, eso! ¡Gosla! ¡Y escuchad! ¡Gosla, guosla! ¡Eso, eso! ¡Báilale! ¡Y si se puede! ¡Cabecito! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Soy el patito! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Muévete, sabroso! ¡Báilal, báil, 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 báilale! ¡Báilale, cabroso! Y nos vamos a la copia Y nos vamos a la copia